hola a todos soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico mil uno yo soy una persona común y no soy mejor que los demás en este canal solamente doy mi opinión mi pensamiento y mi experiencia subjetiva sobre espiritualidad y esoterismo pensar por uno mismo es útil pero debatir sobre cuestiones de fe es una inútil pérdida de tiempo que cada quien siga su propio camino en acuerdo a su nivel de conciencia en mi sistema de pensamiento personal el cristianismo interno el alma se libera de la rueda de reencarnaciones por la sola fe en el cristo interno individual y ya ve abraxas es dios fanes es el cristo sofía es el espíritu santo y los tres grandes avataras que habitaron nuestro mundo fueron el maestro krishna el maestro siddhartha y el maestro jesús siendo jesús de nazaret el cristo planetario así como el señor fanes es el cristo universal omnipresente a su vez el maestro saint germain es una reconocida entidad del rayo violeta cuyas principales enseñanzas son la presencia yo soy el poder de la mente y la llama violeta transmutadora llave dios es amor inmanente y realidad trascendente paz a todos los seres amén invocación a la presencia yo soy bendito sea el nombre de llave dios que es el padre eterno y bendita sea la presencia yo soy y la llama violeta transmutadora en cada hermano encarnado y desencarnado en el reino humano en el reino animal en el reino vegetal y en el reino mineral y en todos los planos de existencia en el reino de existencia en el plano físico en el plano astral y en el plano solar invoco a los amados señores de los siete rayos ángeles creadores al servicio de dios a que activen la llama triple de toda partícula de vida en mí y en todos los seres para nuestro bienestar completo y gloria de dios san miguel del rayo azul de poder san jofiel del rayo amarillo de sabiduría san chamuel del rayo rosa de amor san gabriel del rayo blanco de la ascensión san rafael del rayo verde de la verdad san uriel del rayo naranja de la abundancia y san satquiel del rayo violeta de la transmutación radiante presencia maestra del conde de saint germain enciende 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 la llama violeta transmutadora en todo mi ser y mundo para traer a mi corriente de vida las virtudes del progreso permanente la protección divina la bendición de dios todopoderoso salud dinero amor éxito y por encima de todas las cosas progreso espiritual para cumplir y hacer cumplir a la voluntad de dios en todo mi ser inmundo por los poderes de la presencia de dios en mí y en cada ser decreto que haya paz y que toda energía negativa se retire y que todo esto sea para mi bienestar completo y gloria de dios sin que yo absorba el mal karma de nadie en el nombre de la presencia yo soy que así sea gracias dios por tu luz amén paz a todos los seres oración a llave dios llave dios creó todas las cosas creó la luz de la vida y creó el cielo y la tierra con el poder de su palabra llave dios es el dios altísimo que gobierna sobre todos los ángeles llave dios es tres veces santo y todos sus devotos son santos por la fe en él llave dios creó el bien y el mal y para él todo lo que hizo es bueno para que todo vuelva a él todos los seres emanan de llave dios por exhalación y volverán a llave dios en absorción por inhalación llave dios acepta todo tipo de devotos buenos y malos pero quiere que todos mejoren y que sean buenos llave dios es amor pero también es fuego consumidor llave dios es un varón de guerra y está sentado en su trono que tiene ruedas y alas llave dios creó al hombre con barro y sopló sobre él para infundirle la vida llave dios porta un águila y un cetro siendo el águila cristofanes y siendo el cetro santa sofía llave dios es el padre cristofanes es el hijo y santa sofía es el espíritu santo llave dios es el ser que está por encima de todo y por dentro de todo y en el fondo todo es uno y todo es dios llave dios es el único dios increado y eterno y todos los demás dioses son ángeles hijos de dios a su servicio llave dios por medio de cristofanes dentro de cada quien es el salvador del alma llave dios es la mente original y el pensamiento es la energía espiritual con la que creo todas las cosas amado llave dios yo te pido en el nombre de cristofanes y en unión al espíritu santo que me concedas todo lo que te pido para mi bienestar completo y gloria tuya bendito sea llave mi dios el dios de todo y de todos alabanza a llave dios creador del universo tres veces santo ahora y siempre por los siglos de los siglos amén paz a todos los seres hola a todos soy devoto leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 bien estuve viendo un poco la ventana comunidad en mi canal de youtube y he notado que bueno había una encuesta donde yo decía de qué quieren que hablo en mi próximo vídeo y el que había ganado la encuesta era la presencia yo soy y la abundancia verdad así que bueno hice un vídeo sobre la presencia yo soy y la abundancia pero qué pasó ahora este aquí que después de hacer el vídeo de la presencia yo soy y la abundancia por muy poquito ha ganado otra opción y era en la presencia yo soy y las profecías del fin del mundo así que bueno en este vídeo voy a dar mi opinión sobre eso también no porque lo que diga la comunidad manda o sea los votos ahora fueron para para la otra opción entonces el otro vídeo ya lo hice pero nada quita que pueda ser este también así que bueno voy a opinar un poco sobre la presencia yo soy y las profecías del fin del mundo bien esto es muy simple les voy a decir directamente cuál es mi opinión al respecto el fin del mundo le llega a cada uno cuando se muere simple por lo que sabemos hasta ahora por los datos científicos el fin del mundo va a ocurrir cuando la tierra este caiga en el sol o sea el sol se va a ir inflamando con el paso de los de los millones miles de millones de años y después bueno cuando se inflame mucho el sol va a barrer la atmósfera de la tierra y ahí es el fin del mundo y eso va a suceder más o menos en 5 mil millones de años para esa época ya toda la raza humana estará extinguida porque el promedio de vida de una raza en la tierra de una raza de seres vivos es de 10 millones de años la humanidad tiene apenas 140 mil millones de años tenemos más o menos 10 millones de años más y no sé si evolucionaremos en otra raza o si nos extinguiremos pero el promedio de vida de una raza son 10 millones de años y esto que estoy comentando yo del fin de la tierra sucedería recién en 5 mil millones de años después de que el sol se inflame entonces bueno tenemos mucho tiempo por delante verdad nada quita que en el medio no nos caiga un no sé un torrente de rayos gamma que barra la tierra o un pozo negro pase cerca del sistema solar y saque volando a todos los planetas del sistema solar o que un meteorito caiga en la tierra uno nunca sabe pero en lo personal yo no creo en el fin del mundo si creo que de tiempo en tiempo ocurren catástrofes naturales grandes inundaciones grandes incendios grandes sequías grandes fríos grandes calores bueno cosas así pasan y está en la naturaleza que sucedan los cataclismos de tiempo en tiempo suceden forma parte de la naturaleza no son castigos divinos y no es el fin del mundo el mundo sigue evolucionando el mundo existe antes de los humanos durante los humanos y después de los humanos creo que va a seguir existiendo ahora uno dice sí Leonardo pero vos crees en la presencia yo soy y los libros de la actividad yo soy del puente a la libertad del faro de la cumbre dicen ciertas profecías sobre el futuro qué pensás vos sobre eso o qué piensas tú Leonardo sobre eso bien mi pensamiento es que mucho de lo escrito en esos libros son canalizaciones donde el canalizador metía mucho de su pensamiento gracias a esos libros las enseñanzas de los maestros de sabiduría bajaron al plano físico y mucha gente se conectó con su presencia yo soy tienen ese mérito pero no hay que creer en esos libros al pie de la letra porque también planteaban profecías como que en el tercer milenio que acabamos de entrar la gente iba a tener el pelo de color violeta ya el planeta tierra va a estar totalmente transmutado los maestros ascendidos iban a convivir con nosotros y un montón de cosas que que no son correctas también hay un montón de cosas que no son correctas como que creen en la ascensión del cuerpo físico cuando en mi opinión lo que asciende es el alma y no el cuerpo bueno un montón de cosas doctrinas que para mí son erróneas como que el pensamiento determina la realidad no el pensamiento influencia la realidad pero como en toda religión o en toda forma de espiritualidad el hombre propone pero dios dispone no es una información exacta la que está en esos libros y por supuesto yo no creo que venga una edad dorada a la tierra no el mundo es este un bajo plano de oscuridad creo que el alma se libera de la rueda de reencarnaciones por la sola fe en el cristo interno individual y el tiempo que a uno le quiere de vida tiene que hacer lo posible para disfrutar de lo bueno que tiene de la vida de la vida teniendo disfruten la alegría consuelen la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz del cristo interno siempre siguiendo el sendero de la vida y el sendero constructivo de la vida nosotros como creyentes en la presencia yo soy creo que tenemos que siempre practicar el lado constructivo de la vida en nuestra propia vida para nosotros mismos y para con los demás de esta forma acumulamos karma positivo si tenemos que reencarnar vamos a reencarnar en este mundo o en un mundo más adelantado con karma positivo y si tenemos que dejar de reencarnar y seguir nuestro trabajo en los altos planos de luz bueno terminamos nuestra vida en el momento que dios dispone y después continuamos evolucionando pero qué pasa si un seguidor de la presencia yo soy está en una catástrofe natural y muere no importa si tiene que reencarnar reencarnar reencarna con un karma más positivo porque siguió el sendero constructivo de la vida y si no tiene que reencarnar bueno mejor sigue trabajando desde los altos planos de luz ayudando a sus hermanos que están aquí abajo puede pasar que alguien muera en una catástrofe natural puede pasar que alguien muera de un accidente automovilístico de un ataque al corazón de un cáncer somos humanos y la muerte puede venir por nosotros en cualquier momento por eso yo recomiendo que consideren la devoción a san la muerte porque san la muerte o astrael o tanatos bueno o mors en distintas culturas se le ha dado distintos nombres a este ángel de la muerte a este dios de la muerte bueno es el que yo creo que pone nuestros cuerpos pone nuestras almas en nuestros cuerpos en el momento de la encarnación y saca nuestras almas de nuestros cuerpos en el momento de la desencarnación san la muerte o tanatos de dulce mirada es el ángel encargado de la rueda de reencarnaciones pero yo no lo considero un demonio como en la religión budista que le dicen mara y lo representa como un monstruo que que muerde la rueda de reencarnaciones no para mí san la muerte es un ángel que trabaja el servicio de ya de dios el ser supremo entonces hay que estar bien con él hay que estar bien con él en las enseñanzas del yo soy por ejemplo no hablan de él las enseñanzas del yo soy tampoco hablan de satanás y satanás es el gobernante de los bajos planos de oscuridad en donde vivimos jesús de nazaret el hijo de dios que es una chispa de luz del divino fanes bajó a la tierra y trajo luz a nuestro mundo pero no rompió el imperio de satanás satanás sigue siendo el gobernante de este mundo jesús vino para rescatar algunas almas y fue una misión de rescate lo que hizo jesús vino acá abajo para enseñarnos el camino hacia la luz pero el imperio de satán no lo no lo tiró abajo satán sigue siendo el gobernante de este mundo entonces bueno tenemos que tratar de hacer del mundo de nuestro mundo de nuestro propio ser inmundo lo mejor que podamos no y poner nuestro granito arena para traer luz a este mundo pero bueno este mundo en sí es de oscuridad entonces es cuestión de salvarse a uno mismo y bueno de los seres queridos de uno hasta donde uno pueda pero en definitiva es como siempre digo no el hombre propone pero dios dispone y con respecto a las profecías del fin del mundo yo no creo en ninguna de ninguna religión tampoco en una edad de oro porque los hindúes dicen krishna va a venir al final de kali yuga y va a traer la edad de oro los budistas dicen maitreya va a venir al final de este kalpa o era cuando las enseñanzas del dharma del maestro siddhartha gautama se olviden va a venir maitreya y va a traer la edad adorada a este mundo y va a poner en movimiento de vuelta la rueda del dharma de la religión correcta no y dos cristianos dicen cuando jesucristo vuelva va a traer el milenio la edad de oro a la tierra no y los seguidores del yo soy dicen sí porque cuando los maestros ascendidos bajen a la tierra vamos a convivir con los maestros ascendidos y vamos a tener el pelo de color violeta los ojos de color violeta y todo va a ser violeta y vamos a ser felices si vamos a tener un mundo mejor mentira ni una cosa ni la otra ni nada este mundo es el es un bajo plano de oscuridad y aunque adelantemos espiritualmente va a seguir siendo un bajo plano de oscuridad supongamos que somos todos seguidores del yo soy en todo el mundo en todas las culturas en todas las civilizaciones igual van a haber guerras hambre muerte enfermedades pestes el mundo es el mundo y si adelantamos tecnológicamente el mundo va a seguir siendo el mundo también porque vamos a hacer antibióticos para acabar con unas enfermedades y van a aparecer enfermedades más fuertes y es así el mundo no 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 tenemos que tratar de hacer del mundo lo mejor que podamos pero esto sigue así esto es el plano físico la quíntuple causa el sufrimiento humano la enfermedad la vejez la muerte el dolor físico los deseos insatisfechos van a seguir existiendo siempre en este plano por eso tenemos que tratar de estar lo mejor posible en este plano el tiempo que nos toque que dios disponga y después y después este ascender a los altos planos y seguir nuestra evolución allá la idea no es seguir volviendo indefinidamente a la tierra no la salvación es más para el otro mundo que para este pero tenemos que cumplir nuestra misión en este mundo y cuál es nuestra misión en este mundo en parte es vivir todo el tiempo que dios disponga que tenemos que vivir este haciendo las cosas de manera constructiva en nuestra vida para con nosotros mismos y para con los demás entonces profecías del fin del mundo yo no creo ninguna así baje el maestro saint germain del cielo y nos dé una profecía de que se viene el fin del mundo pero después va a ser una edad de oro todas las religiones dicen siempre lo mismo y nunca sucede entonces yo no creo en ninguna profecía del fin del mundo aunque baje saint germain y diga eso yo no le creo o sea seamos coherentes el mundo es como es la edad de acuario si estamos en la era de acuario la era de acuario a ver la era de acuario viene a este mundo una vez cada 6 26 mil años por el fenómeno de la precesión de los equinoxios que nos indica que este en el equinoxio de primavera del hemisferio norte el sol amanece por una determinada constelación distinta que va cambiando una vez cada 2600 años y el ciclo completo del año platónico donde el sol pasa por las 12 constelaciones el equinoxio de primavera en el hemisferio norte es el año platónico es de 26 mil años bueno cuántos años tiene la tierra 4.500 millones de años bueno quizás el año solar no siempre fue de 365 días hubo una época donde quizás la tierra estaba más cerca del sol y capaz que el año tardaba menos pero a grandes rasgos digamos la tierra tiene 4.500 millones de años vamos acá tengo la calculadora vamos a usar la calculadora vamos a dividir 4.500 4.500 calculadora ahora que la busco no la encuentro vamos a poner calculadora en la computadora a ver calculadora calculadora acá está la calculadora perfecto calculadora muy bien hago clic vamos a dividir con 4.500 millones de años que tiene la tierra 3.500 millones que tiene el año tipo 4.500 millones que tiene la tierra 4.500 millones que tiene la tierra 4.000 a ver ya tenemos no vamos de vuelta vamos de vuelta a ver calculadora 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 acá está calculadora Calculadora, vamos a hacer la cuenta 4.500, 4.500 millones 1, 2, 3, 1, 2, 3 4.500 millones de años Dividido 26.000 años que es el año platónico Para saber cuántas veces estuvo la era de Acuario en la Tierra 26.000, igual Wow, ¿saben cuántas eras de Acuario hemos tenido? En 4.500 millones de años Como mínimo Hemos tenido 1.730.769 eras de Acuario 1.700.000 eras de Acuario Bien, ¿y cuándo fue la Edad de Oro? Nunca Nunca hubo una Edad de Oro En el planeta Tierra, en el plano físico Entonces, que venga la era de Acuario No significa que vamos a vivir en una Edad de Oro Porque cada 26.000 años Entramos a la era de Acuario Vamos a ver Vamos a pensar ¿Cuándo viene la era de Acuario? Algunos dicen que entró en la década del 60 Otros dicen que entró en la década del 50 Otros dicen que va a venir la era de Acuario recién en el año 2400 O sea que faltan 400 años para que venga la era de Acuario Supongamos Que ya estamos en la era de Acuario O que la era de Acuario empieza en 400 años Es indistinto Bien Estamos cerca Bien Vamos a pensar 26.000 años hacia el pasado El ser humano estaba en las cavernas Acá no estaban viviendo los maestros ascendidos Los ángeles, los arcángeles, los santos Los seres cósmicos en la Tierra No estábamos nosotros los humanos Creo que el Homo Sapiens Neandertal Se había extinguido Y quedaba el Homo Sapiens moderno Estábamos en las cavernas No, no, no Estábamos con platillos voladores Con torres de cristal Sanat Kumara viniendo de Venus Todo eso es un mito Estábamos como saliendo de las cavernas Entonces bueno Veamos la realidad también O sea La era de Acuario no trajo la era de oro A nuestro mundo nunca Hemos tenido 1.700.000 eras de Acuario Desde el comienzo del planeta Tierra Hace 4.500 millones de años hasta ahora Y la era de Acuario no llegó nunca Va, llegó 1.700.000 veces Y no pasó nada Y no importa si estamos ahora En la era de Acuario Si la era de Acuario empezó en 1960 O en el 2012 O en el 2.400 Yo vi una vez un cálculo que decía Que la era de Acuario en realidad empezaba En el 2.378 Otros dicen que bueno Estamos cerca pero es en el 2.200 No importa Otros dicen que empezó en 1957 Bueno, no importa Aunque estemos en plena era de Acuario Y pasemos después de la era de Acuario A la siguiente era Que no acuerdo cuál era Acá tengo el círculo del Zodíaco Acuario, ¿dónde está? Acá Venimos de la era de Pisces Pisces, Aries, Acuario La siguiente era es Capricornio Bueno La siguiente era sería Capricornio ¿No? Perfecto La era de Capricornio Porque en realidad va al revés O sea, no es que O sea, la precesión de los equinoccios Hace que las constelaciones Vayan para atrás La siguiente era es la de O sea, antes estaba la era de Aries Después la era de Pisces Que en realidad todavía estamos En la era de Pisces Después viene la era de Acuario Y después de Acuario Viene la era de Capricornio Proyectémonos 2.400 años en el futuro Empieza la era de Capricornio O 2.800 O 3.000 años en el futuro Era de Capricornio Pasó la era de Acuario Y no pasó nada Es que ya pasó Una era de Acuario Hace 26.000 años Y no pasó nada Las eras lo que marcan Es un poco la influencia De los astros Pero No Significa Que un cambio de era Traiga adelanto espiritual Pero Leonardo La humanidad Está experimentando Un cambio Muchas personas Están elevando Su conciencia A la comprensión De la divina presencia Yo soy A la unión De todas las religiones Y algo que está más allá De todas las religiones Que es La espiritualidad Miren La espiritualidad Se está abriendo camino En este mundo Pero en la espiritualidad Hay Doctrinas verdaderas Y doctrinas falsas Que la espiritualidad Estén en aumento En el mundo No significa Que el mundo Esté mucho mejor Y aunque estuviese Mucho mejor Que todos estén Centrados en su presencia Yo soy Siempre hubo personas Que estaban centrados En la presencia Yo soy En todas las épocas Y en todas las culturas Lo que pasa Que ahora somos Seis mil millones De seres humanos Entonces Proporcionalmente Somos minoría Somos más cantidad De personas Solamente porque Aumentó la población Mundial Y porque ahora Hay menos represión En el plano De lo religioso Y de lo espiritual Hay menos represión Que en la época medieval Bueno Eso ayuda A que haya más Personas espirituales O que las personas Espirituales Se manifiesten Un poco más Pero Proporcionalmente Somos pocos O sea Hay un despertar En la humanidad Que pronto Todos van a ser espirituales No Siempre va a haber gente En todos los niveles De conciencia Altos y bajos Y yo me inclino A pensar De que en el futuro También las personas Espirituales Que están Anclados en su presencia Yo soy También vamos a ser Una minoría Pero somos más que antes Bueno Capaz que somos más que antes Pero la humanidad Ha crecido En cierta forma Y inevitable Que fuéramos más que antes No significa Que está por venir Una edad de oro Ni tampoco El fin del mundo Bueno Tenía ganas De compartir un poco Esta interpretación Que yo tengo De las profecías Del fin del mundo No creo en ninguna No creo en ninguna Yo creo en Autoperfeccionarme A mí mismo Lo más posible Para estar Lo mejor posible En esta vida física Y también Lo mejor posible En la siguiente vida En el mundo espiritual Trato de hacer Las cosas Lo mejor posible En este mundo Para estar Lo mejor posible En el otro mundo Lo que pasa Es que hay gente Que pone su esperanza En que Cristo viene Cristo viene Los maestros ascendidos Vienen O Maitreya viene O Kalki Avatara viene O viene San Germain O viene La gran diosa cósmica De la tierra Viene Sofía No sé Viene Gaia No 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 va a venir Nadie del cielo A salvarnos Tenemos que salvarnos A nosotros mismos Confiando En nosotros mismos Y en nuestra propia Y en nuestro propio Yo superior En nuestra propia presencia Yo soy Bueno Quería dar mi opinión Respeto a los que piensen Distinto que yo Pero yo siempre he pensado así Mi Cristo interno Me ha llevado A esta conclusión Me ha hecho ver Las cosas Me ha hecho Me ha hecho Que yo contemple La realidad tal cual es Y no como me gustaría Que sea A todos nos gustaría Que venga una era de luz De amor De perfección Que haya una purificación Previa Y no O que no haya Esa purificación Y que directamente Baje la luz No Ni una cosa Ni la otra El mundo Es lo que es Siempre hubo gente Adelantada espiritualmente Y atrasada espiritualmente Y eso no No creo que cambie Sinceramente Bueno Quería dar mi opinión General sobre este tema Y también de paso Sobre la era de acuario Bueno Vamos cerrando acá Pero repito Respeto al que piensa distinto Lo respeto De hecho Son mayoría Los que piensan distinto Pero bueno Yo pienso así Bueno Pero mi pensamiento No obliga a nadie Cada quien Que piense Lo que quiera Pero yo me siento Tranquilo Con esta Creencia Y hasta veo Que da resultado Bueno Vamos hablando Aquí Muchas gracias A todos Por escucharme Y un saludo Para todos Paz A todos Los seres Amén